hola a todos gente soy husor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo capítulo de metro exodus venga gente vamos a continuar bueno vamos a continuar justo justo donde lo dejamos y vamos a aprovechar y explorar un poquito explorar un poco el desierto tengo las balas para tengo las balas normales importante para para no meter la pata exploramos esta pequeña estructura la exploramos el capítulo anterior no creo que se me quedara nada no y ahora vamos a explorar donde está ana que está justo aquí en esta así no ha traído a ningún mutante porque esto estaba lleno de mutantes y luego quiero volver hacia atrás porque había un demonio un nido quiero ir ahí porque es una de las zonas que me indica el mapa que hay algo igual simplemente es una zona de muerte es bastante probable que sea que sea eso pero bueno quiero explorarlo ya que aprovechar que estamos aquí y hacer todos los todos los interrogantes que podamos y nos quitamos de dudas como este juego se puede hacer un modo plus pues siempre podemos aprovechar y volver y volver a jugar o lo hago fuera de cámara ya se verá aquí no hay nada nada acabo de romper una botella vamos a bajar me mosquea mucho que ana tose demasiado ya lleva varios varios capítulos varios capítulos así no sé si va a tener algún problema con la radiación o algo que pueda afectar a su salud no lo sé venga vamos se la ve animada se la ve animada pero está tosiendo demasiado pero hace mucho calor hombre estamos en el desierto una grúa en el muelle parece un buen lugar para vigilar nuestra base así que deberías ir a echar un vistazo ves ese barco desvencijado de ahí el más grande ese que está más cerca del agua bueno pues no está desvencijado sino que ha sido desmantelado con cuidado he visto llegar al barco camiones con jaulas parece que es ahí donde los bandidos guardan a sus prisioneros vale tenemos un par de zonas más que explorar está ese edificio de ahí pasando el puerto parece una torre de control pero no estoy segura en cualquier caso habrá bastante equipamiento allí y puede que algo nos venga bien vamos a aprovechar con el prismático de desvelar todas las zonas que haya que explorar conseguisteis los mapas Damir y tú lo habéis hecho muy bien seguiré vigilando las plataformas tú puedes elegir tu siguiente objetivo qué cantidad de cosas que explorar tío si vas al puerto hay una tirolina convenientemente colocada en la azotea vale la veo la tirolina pero ahora mismo quiero volver a explorar lo del nido de aquí hay otra cosa que explorar a ver no esperamos allá vamos aquí debajo vale vale otra zona dios que pasada tío es una barbaridad voy a subir arriba a la a la parte alta de este edificio ten cuidado al puerto vale si tengo cuidado no te preocupes quiero aprovechar y subir aquí a ver si encuentro más zonas que explorar pues es una pasada la cantidad que hay eh un demonio otro aquí dios hay unos cuantos eh vale vale si aquí iba a salir una zona aquí pero no vale vale creo que no hay más eh vale ah aquí hay algo vale otra más joder que pasada tía ahora aquí sonaba una pero no la veo ahora eh no sale vale voy a llevar un vistazo al mapa a ver lo que apareció nuevo que pasada que pasada mira tenemos una aquí mismo eh dios que una barbaridad que cantidad de que cantidad de zonas eh pero mira podemos explorar la que tenemos aquí mismo vamos a movernos ya vamos a coger el arma esta que es la más la más sencilla para hacer para hacer munición para hacer munición ahora es en esta estructura donde tengo que ir ahora hay cadáveres por toda la zona eh yo creo que debería de meterme por aquí con cuidadito eh porque aquí seguro que hay mutantes eh tiene cuidado porque estos jodidos se camuflan en el tirados por ahí en las paredes ah mira esto es un un nosalis pequeño no como son ratas totalmente se ven claramente que son ratas evolucionadas por la radiación a ver cuantos me encuentro mira 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 una ¿lo ven? joder que rápido que rápido colega nunca los he visto mucho tan rápido que pasada nunca los he visto mucho tan rápido Dios mío algunos algunos más habrá vamos a ir con cuidadito eh tengo que explorar esta zona yo creo que me salga una zona de muerte vamos a ir con cuidado no hay prisa vamos a explorar ya tenemos los mapas se oyen arañas aquí eh oye se oyen arañas mira aquí está que me marca zona de muerte vale se oyen arañas puedo quemarla así para quemarla tela de araña aquí vamos a seguir aquí a ver vale por lo menos encontramos algo de munición vamos a ver aquí al lado ah mira vale estupendo hay que tener cuidado porque puede haber mutantes pegados a las paredes vamos a entrar aquí aquí debajo a ver las oigo las arañas eh vale vale oigo las arañas pero no hay ningún acceso aquí o sea se oyen pero no ahora se oye un mutante caminando eh hay un mutante caminando por ahí oigo un mutante eh y está cerca lo oyen puede haber varios tres vamos a notar aquí va por aquí no voy a poder salir estoy un poquito atrapado aquí en la zona eh vamos a ir por aquí a ver si puedo escapar o dejar los que pasen vale van por ahí eh son tres y no quiero problemas no tengo ganas de meterme con varios vamos a salir de aquí vale perfecto vamos a alejarnos y bueno vamos a echar un vistazo a ver si por fin consigo explorar esta zona aquí debajo pero es que está el jodido demonio este va hay mutantes aquí debajo también y hoy una manada enorme uno dos tres cuatro cinco seis voy a tener que traerme el coche eh voy a ir con el coche porque con el coche tengo más defensa estos aquí me dan un poco igual me cansé al máximo vale vamos a avanzar un poco Atención todo el mundo el varón está a punto de hablar Atención todo el mundo el varón va a un momento para colocar el el sonido porque no está bien el sonido está bien va a hablar vivimos tiempos interesantes caballeros durante la última tormenta de arena alguien destruyó nuestro puesto en la ruina a buscar con la fecha fue la banda del tren los acusé de ellos pero lo denaron todo la cosa es que algunos muchachos los vieron conduciendo una furgoneta que pertenecía a nuestro puesto los atropello y termino antes creo que quedó uno vivo o dos a ver a ver a ver a ver a ver a ver jugar el mutante que está huyendo no no vienen para acá a ver vamos a hallar un vistazo sostenido era aquí donde tenía que venir yo sigamos bien por aquí aquí tiene que haber una una de las zonas que hay que explorar dejo el coche ahí yo creo que ahí no pasa nada creo que es esto lo que tengo que explorar de esta estructura pero claro también tengo ese nido ahí lo veis que ahí hay un demonio y no me gustaría jugármela vale y como me meto yo en esta estructura creo que metí la pata metiéndome en el cobradilla está el demonio ahí lo veis lo veis ahí está el demonio lo veis y claro hasta que no sea de noche debería de intentar bajar pero por aquí me voy a matar tío a mucha altura voy a coger el coche y acercarme por abajo un poquito más sin llegar a despertarlo pero es que estoy muy lejos y no quiero no quiero alejarme demasiado del coche porque si no no tengo defensa ¿sabes? no estoy seguro por dónde era por aquí o por aquí Por aquí no es Que hace ruido Ah, un demonio que hace este tío aquí Vale, tengo un demonio pegado Al culo, no sé qué hace aquí A ver, lo tengo encima No sé qué hace aquí Está parecido ahora Vamos a alejarme un poco A ver No lo entiendo ¿Qué a coño es este demonio aquí? Igual que a esta A lo mejor a esta hora Respaunea y me jodió Vale, se oye por aquí Vale, está aquí Vale, está por aquí No sé si me va a poder atacar O que es de ahí Sigue al lado mío Vamos a avanzar un poco más A ver si lo dejo atrás A ver si me alejo de su rango de ataque Se fue No lo oigo Míralo, se fue Se fue, está alejando Se juntó con aquel que está allá a lo lejos ¿Y cómo llegó allí? No Lo tengo por aquí Ah no, esos son los Los geysers Vale, ya no está por aquí Ah, mira, ahí está cerca Está que está cerca ¿Cómo llego? ¿Y cómo llego aquí, tío? ¿Tanto rango de ataque tiene? Ah, míralo Vale Aquí debajo veo uno ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Ese es el que me atacó O sea que hay otro, eh ¿Qué hago, tío? Me equivoqué de... Y di un coste del molotov Y me hacen falta para matar a aquel bicho, tío Vamos a dispararle aquí una bola de fuego A ver si lo mato Si le hago algo con esto Mira, lo quemé Vale Creo que lo maté Vale Vamos con el coche para abajo otra vez Vamos a cambiar la munición Vamos a cambiar la munición Y vamos con el coche Vale, son muy útiles las balas estas, eh ¿Mira cómo quedó? ¿What? Vale Quedó bugueadísimo Bueno, vamos a seguir a por el otro Vamos a dejar el coche aquí Vale, lo dejamos aquí A ver si hay que tener Estar al loro Si se... Si sale Vale, perfecto Vamos a llevar el acá ¿Me quedan cócteles molotov? Vale, sí me queda Me queda uno solamente Vale Vamos a ver Vamos a llevar un vistacito aquí Vale, ya me saltó otra zona ¿Qué pone aquí? Vale, un hogar Un refugio Esto es un refugio Vale Bueno, un refugio Aquí si me coge un bichejo de estos Me destroza Vale, no hay nada aquí Vamos a apagar esto un momento Para no quemarme No hay nada aquí Ah, mira Para dormir Vale, perfecto No hay nada Me vendría muy bien Que hubiera una mesa ¿No? Vale Vale, mesa de crafteo No hay ninguna Vale Vale Desconseguí algo De... Algunos objetos y tal Vamos a fabricar balas Vale No puedo fabricar balas De... Balas de fuego Vale No puedo fabricar balas de fuego Qué pena Vamos a intentar acabar con... A ir al nido Que es lo más cerca posible Yo sé que si uso un cocktail molotov Mato a un demonio Si le doy con él Pero solo tengo un intento O sea que me lo estoy jugando Al máximo Vale Acabo de cargar Acabo de guardar Perdón Un auto guardado Me va a venir bien Para intentar Mira, mira Está despierto Me interesa que se duerma Ah, se está quedando dormido Creo que se acaba de quedar dormido Vamos a poner la pala de fuego El coche lo dejo atrás Vale Esas son las plantas rodadoras Hacen ruido Es aquí donde hay que ir A donde está el nido Porque ahí me marca ¿Ves? El otro sitio Aquí Bueno, está mi hija Estamos ya en el sitio Prácticamente A lo mejor me lo marca Aquí ya paso de todo Si por casualidad Me ataca Cargo en el punto de control Porque no puedo matar Un bicho de estos No lo voy a poder matar Está dormido Está dormido Hostia lo que hay aquí Aquí habían cositas Vamos a intentar ir al nido A ver Yo creo que el tema Está en ir al nido A ver si no me ataca O si se queda dormido Está despierto Acabo de guardar Otro punto de control Con cuidadito Vale Ya está Solo me quedaba ese Y acerté A ver si no viene Ninguno más Muérete tío Muérete Uy que me mato Vale Creo que murió Vale Perfecto Si señor No puedo subir Vale Subí No me marca No me lo marca Todavía No es aquí Ah mira Me lo marcó Vale Joder Hay que llegar Al punto exacto Tío Ahí hay otra cosita Hay una estructura La marca en el mapa Sí Mira Una zona de muerte Al final Mira Zona peligrosa A ver Por donde bajo Por aquí Vale Bueno Por lo menos Nos quitamos Este de encima Y exploramos Y exploramos Una zona Es que hago Voy a Voy a explorar El otro sitio Vale De momento No voy a A ver Vale Iremos poco a poco Vamos a ir La parte de allá La vamos a dejar pendiente Porque me gustaría Coger otro camino alternativo ¿Sabes lo que te digo? Vamos a dejar puestos los cuchillos Y vamos a cambiar Las balas normales Me quedan solo Dos balas de fuego Que están muy bien Porque matas A un Arañas Y todo Hay que hacer Cuando podamos Hay que hacer Bolas de fuego Bueno Ya exploremos Esta zona Ya sabemos Que ahí Siempre va a haber Un demonio Porque respawnean Bueno Ahora vamos a coger El coche Y vamos a explorar Vale Vamos a explorar Por otro sitio Vale Vale Atención Todo el mundo El más grande No me termiesa Vuelas Algo No quiero Todo el mundo Déjanos así Mañana tienen Crabajo Que me Reta ese Mierda De Coronel Coronel Si A él Es a quien quiero Aunque ese Ese Cóbico También me vale Si Tu me vales Tu El capullo Que está conduciendo Nuestro coche Y matando a mis hombres Cabronazo Escuchame Con que sigues conduciendo Y espiando Como vivimos Que Que te parecemos Seguro que piensas Que somos Unos tiranos Incluso bestias Y tu Eres una especie De héroe Hostias Liberando a los Oblividos Junto a esa Y un De Vámonos De aquí Pero veo Que no eres Un completo Idiota En el mundo Lo entiendes Claro Que lo entiendes No hay otra El hombre Es una bestia Una bestia Si deja escapar Al hombre A sus anchas Se dedica A matar Si adivinas El freno Del poder Y la ley Vivera La ley De la selva Todo acaba Siempre En un baño De sal Tiene que haber Poder Tiene que haber Ley Orden Creencias VIVILITACIÓN No lo ves Porque sin ley Y sin Dios Todo va Siempre que me traen A un nuevo esclavo Es un salvaje Total Ahora vienen Enjolidas Cuevas Lo han olvidado Todo Y que les espera La vida De un simio Afriento Un atajo De críos Malnutridos Y la muerte A manos De un demonio Yo les he dado Un propósito Trabajan Sirven Construyen Han construido Una civilización Y tu quieres Destruirla Hijo de puta Destruir Mi civilización Montón de mierda Que te den Ya me entiendes Disfruta del coche Mientras puedas Voy a tomarme un trago Vale Los tíos Me están Me están espiando Por lo que se ve Saben Saben mucho de mí Vale Como que me están Así que bueno Tienen nombres Por todas partes Bueno Parece que el demonio No te dejo de seguir Joder Quería explorar aquella zona Pero es que está todo Lleno de demonios ¿Eh? Y la iré a explorar Pero tendré que buscar Otra ruta alternativa Vale Eso que se oye Son geysers De eso De fuego Vale No hay nada más aquí Creo que no hay nada más Podemos coger El visor nocturno Porque me va a ayudar más Y así no me ven Las criaturas Porque con la linterna Me pueden ver Vale Estupendo Por ahí hay Bueno Tengo un problema Yo quiero explorar Los puntos Que estaban por allí Pero lo veo Lo tengo complicado Porque hay un Hay un demonio Por la zona Igual de día Me viene mejor ¿Eh? Creo que de día Es mejor explorar Esa zona Así que lo que vamos a hacer Es ir al punto de encuentro Vamos a continuar la aventura Vamos a ir al punto de encuentro Y luego ya lo iremos explorando Mi intención es Es explorar todo Pero vamos a hacerlo con calma Porque hay otra carretera Por el otro lado Que a lo mejor me ayuda Aunque el interrogante ese El que está al lado de Que estoy apuntando prácticamente Con la flechita de mi personaje Ese que está ahí Después de la zona de muerte Ese tengo que explorarlo Por esta carretera Pero vamos a tener que buscar Hacerlo de día Ahora de noche No quiero Así que vamos a aprovechar Y vamos a ir al punto de encuentro Vamos a ir al punto de encuentro ¿Vale? Pero gente Ya llevamos 30 minutos Y al punto de encuentro Vamos a ir En el próximo capítulo Lo vamos a dejar Aquí Vamos a ir directamente Al punto de encuentro Que donde sea A la Aurora Allí intentaré Preparar otro equipo Prepararé otro Quitaré la escopeta Prepararé la pistola Con silenciador Porque la voy a necesitar mucho Intentaré hacer balas de fuego En fin Necesito Necesito material Para poder Para poderme defender mejor El problema que me estoy encontrando Son los demonios Que por aquí No me dejan explorar nada Igual no hay nada interesante Ahí Pero quiero explorarlo Me gustaría explorar Todas las interrogantes A ser posible Así que venga gente Lo dejamos por aquí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Cuídalo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós